Bendiciones mi gente, muchas bendiciones, sean bienvenidos a este su espacio, Chupirupi TV. Mi gente, y continúan la ola de desapariciones repentinas y mágicas en nuestro país, así es. Y es que familiares de un joven llamado Israel Batista Almanzar, los reportaron desaparecido este sábado, ya que dijeron que el mismo fue visto por última vez en un bar de la zona colonial. Y es que el mismo salió con destino a un bar llamado Onos Bar, en compañía de un amigo, luego de que terminaran su jornada laboral. Pero hasta el momento no se tiene ningún tipo de datos e información de ninguno de los dos. Así es, mi gente, este hecho ha preocupado tanto familiares como residentes, moradores, vecinos de estas personas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, que las personas se desaparecen así? No entiendo, yo no entiendo, realmente no entiendo qué es lo que sucede. Será poner un GPS a cada ciudadano en este país, para evitar este tipo de inconvenientes, de malos ratos. Y ahora hay personas que han desaparecido en este país y tienen más de 15 años, por decir poco tiempo, por decir un tiempo prudente. Hay personas que tienen más de 15 años desaparecidos en nuestro país, y aún sus familiares no saben nada, nada, nada en lo absoluto. Y digamos, ok, vamos a ponerlo así, eran otros tiempos, la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día. Pero hoy en día tenemos cámaras hasta en los baños, hasta en los baños públicos hay cámaras, digamos. Porque hay un caso por ahí de un establecimiento comercial que tiene cámaras hasta en un baño, así mismo es. Entonces, no entiendo cómo una persona se puede desaparecer de la noche a la mañana, de repente, sin dejar rastro alguno, en la zona colonial, digamos. O digamos, o digamos en la capital, digamos en el Gran Santo Domingo, para qué está en la cámara del 911. No, yo no sé ni qué decir. Es lamentable este hecho, ojalá estas personas puedan regresar con sus familiares que están tan preocupados. Para cualquier información, pueden llamar a los teléfonos 809-408-4882. Tienen cualquier tipo de información o pueden ayudar con el paradero de estas personas. Es todo por el momento, mi gente. Manténganse en sintonía, activen la campanita de notificaciones, comenten, compartan y dejen su like. Esto es Chupirupi. Vivi. Chupirupi. 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 Gracias.